Hola a todos, esta es la previa más especial que vamos a hacer en un largo tiempo, porque esta puede ser la previa de una remontada. De una remontada que no es fácil, de una remontada que nos va a costar mucho, pero una remontada que si la podemos conseguir, la vamos a disfrutar y la vamos a recordar por siempre. Esta es la previa de Bolívar vs. Flamengo, octavos de final de Copa Libertadores 2024. Comencemos. Gracias por ver este video. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ser el primero en ver los análisis e informarte con todas las noticias que tenemos en este canal. Gracias. Los primeros 15 minutos donde tienes que marcar el ritmo del partido y hacer sentir al visitante lo más incómodo que se pueda. Eso le pasó al Tigre la pasada semana con Peñarol en Uruguay. Primeros 15 minutos ya estaba perdiendo 2 a 0 y de ahí todo fue mucho más fácil para el equipo uruguayo. Y hoy día el Tigre que tenía que remontar 4 goles, entra los primeros 15 minutos como si fuera un partido más, como si fuera Liga Boliviana, sin mucha intensidad, sin atacar demasiado. Flamengo como si fuera un partido más, como si fuera un partido más, como si fuera un partido más, sin atacar demasiado. Un balón sobre la línea, Jefferson definiendo una jugada que era prácticamente gol y pasa rozando el palo. En 15 minutos Flamengo ya pudo estar 3 a 0 arriba en el Maracaná. Pero después de esos 15 minutos, si el partido sigue 0 a 0, después el equipo visitante se calma, como nos pasó a nosotros, pasaron esos 15 minutos, ese torbellino inicial y después controlamos de mejor manera el partido. Controlamos de mejor manera el partido, más tranquilos, defendiendo. El equipo después de pasar esos minutos infernales, esos minutos intensos, después está un poco más relajado, se siente más confiado, sigue 0 a 0, seguimos defendiendo mejor, ya nos paramos mejor en el campo. Y eso es algo positivo para aguantar el resultado y es algo que no le podemos dar a Flamengo. Por lo tanto, los primeros 15 minutos aquí en La Paz tienen que ser igual de infernales, igual de infernales como lo fueron en el Maracaná con nosotros. Los primeros 15 minutos hay que salir a bombardearlos con todo. Centros, jugadas por la banda, remates de media distancia, jugadas individuales ahí con Bruno Sabio, que se desdoble Yomar Rocha por la izquierda, Ramiro Vaca con tiros de media distancia, Justiniano Saucedo. Hay que buscar ahí centros para Fabio Gómez, centros para Alfio Viedo, segunda jugada. Hay que hacer de todo los primeros 15 minutos, hay que ahogarlos, hay que bombardearlos, hay que hacerles pasar unos 15 minutos muy muy complicados. Para que se cansen, para que se agiten, para que les metas el miedo de que va a ser un partido complicado y ojalá que puedas meter un gol temprano. Si metes un gol temprano, después las cosas son mucho más interesantes, mucho más cercanas a una remontada para nosotros. Aunque incluso podríamos darnos el lujo de llegar 0 a 0 al minuto 60-65 y si al minuto 60 o al minuto 65 recién marcas el 1 a 0, todavía tienes tiempo para buscar el 2 a 0. No es tan complicado como lo que tenía que hacer el tigre. El tigre sí que tenía un resultado imposible, era un 4 a 0. 4 a 0, imposible, ganó 1 a 0. Always Ready, hace un par de semanas, en Sudamericana, perdió 3 a 0 con Liga de Quito, pero después estuvo cerca y ganó 3 a 1 el partido de revancha. Así que nosotros con un 2 a 0, sin duda que estamos mucho más cerca y no tenemos tan imposible la remontada como si la tenía el tigre y no la tenemos tan difícil como la tuvo Always Ready. Así que creo que hay que iniciar fuertes el partido con todos los primeros 15 minutos, intentar marcar un gol tempranero y si es que no se puede, pues tampoco hay mucho lío. Porque incluso si empiezas ganando recién en el segundo tiempo, minuto 60, minuto 65, todavía hay tiempo suficiente para buscar un segundo gol. Y yo creo que incluso si terminas 0 a 0 el primer tiempo, metes un gol al minuto 60, la hinchada se motiva, oye falta media hora, faltan 25 minutos, todavía se puede, solo falta un gol. Ahí con la presión del público, con un Bolívar más animado, con la hinchada más animada, un segundo gol es posible. Es algo que el tigre no pudo hacer hoy día, porque el resultado de ida fue demasiado aplastante y anímicamente eso pesa mucho en ambos equipos. Peñarol le metieron un gol, seguía tranquilo, no hay ningún problema, sigues teniendo 3 de ventaja. El tigre metió un gol, pero bueno, sigue estando muy difícil, sigue estando muy lejana la remontada, tienes que meter 3 más. Y el segundo tiempo ya el tigre se empezó a desesperar de manera importante, Peñarol ya estaba muy tranquilo y se terminó con ese 1 a 0. Mientras que en el partido de mañana, que solo son 2 goles, tú puedes tener mucha más fe, mucha más creencia de que se puede remontar y el rival no va a estar tan tranquilo. Cuando metes un gol y ya después solo te falta uno, y en la paz, de local, con tu hinchada, puedes buscar ese segundo gol. Los jugadores se van a motivar, los jugadores van a seguir creyendo que se puede. No como los jugadores del tigre, que el segundo tiempo ya estaban completamente desquiciados, bajaron los brazos, cada uno por su lado. Triverio que lo intentaba, pero se molestaba con sus compañeros que no le daban buenos pases. Urcino que ya no quería correr hacia atrás cuando Peñarol recuperaba la pelota. Michael Ortega que bueno, lo intentaba individualmente, pero nadie lo acompañaba. Los jugadores del tigre que tiraban centros sin sentido todo el partido. Creo que bajó los brazos el tigre en el segundo tiempo, ya lo vio muy difícil, muy complicado. Pero los jugadores de Bolívar lo deberían ver diferente. Solo necesitas dos goles, metes uno y después ya estás muy muy cerca de la remontada. Creo que si nos vamos a penales, tenemos muchas chances de pasar, dependiendo de cómo se dé el partido. Porque si en penales, tal vez llegas a los penales como premio, por ejemplo, marcas tus dos goles en el segundo tiempo sobre el final, como pasó con Oriente Petrolero, hace dos años que marcamos el gol de Javier Uceda en la última del partido, nos fuimos a penales. Creo que Oriente se sentía ya clasificado, nosotros revivimos, que ya estábamos casi eliminados y en penales logramos avanzar a semifinal. Lo mismo puede pasar mañana si logramos el 2 a 0 en los minutos finales. Que bueno, ya Flamengo casi clasifica, pero en los últimos minutos justo los sorprendemos. Metemos el 2 a 0, nos vamos a penales, yo creo que clasificamos. Pero también podría ser difícil llegar a penales, si es que la diferencia de goles la conseguimos muy temprano en el partido. Por ejemplo, si nosotros empezamos ganando 2 a 0 el primer tiempo, y después todo el segundo tiempo intentamos y no logramos meter el 3 a 0, tal vez ahí sufrimos más nervios, tal vez ahí tenemos un poquito más de ansiedad para patear los penales. Así que si nos vamos a penales, yo preferiría que sea ganando 2 a 0 en los minutos finales y no ganando 2 a 0 desde el primer tiempo. Y después tener esa mentalidad de que lo podías ganar en los 90 minutos y te fuiste a penales y ahí tal vez tenemos más nervios. Si nos vamos a penales, ojalá que sea ganando 2 a 0 sobre el final para que exista mucho ánimo, exista mucha emoción en linchada y mucha confianza en los jugadores para culminar la remontada en penales. Y bueno, creo que es un partido que hay que darlo absolutamente todo. En cuanto a la actitud de los jugadores, yo confío en que van a dar el máximo porque lo han demostrado siempre en Libertadores. Bueno, tal vez el partido con Flamengo de fase de grupos que perdemos 4 a 0 es la única mancha que tiene la Libertadores actual. En cuanto a la actitud de los jugadores, tal vez ese día bajamos muy rápido los brazos en el segundo tiempo especialmente. Pero después siempre hemos mostrado una gran actitud, un gran compromiso a la hora de afrontar los partidos, mucha seriedad a la hora de afrontar los partidos. Desde ese compromiso inicial ya hace 4 meses, casi 5 meses contra Palestino en Chile. Cómo peleamos contra Millonarios con un jugador expulsado durante más de una hora. La victoria con Flamengo que fue importantísima en La Paz. El empate con Millonarios en Colombia que certificó nuestra clasificación prácticamente. Y ya después el último partido con Palestino. Y también este partido inicial, este partido de ida con Flamengo donde hemos mostrado mucha actitud, mucho coraje, mucho corazón. Y por eso tampoco yo creo que sea necesario pedirles a los jugadores que queden el máximo. Porque ellos dan el máximo en estos partidos importantes, en estos partidos grandes. Creo que su actitud siempre es la mejor. Así que confío en que los jugadores lo volverán a hacer. Y ojalá que tengamos suerte. Ojalá que tengamos suerte. Porque es muy raro que Bolívar esté dos partidos seguidos sin marcar goles. Y más extraño todavía es que en estos dos partidos Bolívar haya tenido 5 travesaños. Travesaño de Alfio Viedo contra Flamengo en el Maracaná. Travesaño de Rocha en ese cabezazo que pudo ser el 1-1 en el Maracaná. Y en este último partido con San Antonio, 3 travesaños. Otra vez Alfio Viedo en el primer tiempo. En el segundo tiempo Tonino Melgar. Y en el segundo tiempo un cabezazo de un jugador de San Antonio que parecía autogol y terminó en el travesaño. O sea, no sé, dos partidos que no metemos goles, pero dos partidos donde tuvimos 5 travesaños en total. Aunque sea que entre 1, aunque sea 1 de 5, pero ni así. Entraron 0 de 5. Ojalá que tengamos más suerte mañana. Y las chances claras que tengamos las podamos aprovechar. Yo creo que la suerte ya nos viene debiendo en estos últimos dos partidos. Aunque sea un golcito. Así que ojalá que lo podamos conseguir. Hay un gol así de suerte y ya después nos va a faltar uno más. Al tigre también le faltó eso hoy día. El taco de Bruno Miranda. La chance de Ayarsa que tenía que empujar más fuerte el balón y seguramente terminaba en gol en el primer tiempo. O esa del final del partido con Triverio que estaba dentro del área chica y pateó muy arriba. Así que ojalá que tengamos suerte mañana en definición. Que Fabio Gómez, que Alfio Viedo estén acertados. Y bueno, que también se animen Justiniano o Saucedo a rematar de media distancia. El tigre hoy día era centro, centro, centro. Está bien, tienes a un jugador como Triverio que es muy bueno cabeceando. Pero estaba muy solo Triverio y lo estaban marcando entre tres. Así que tal vez tirar centros todo el partido no fue la mejor alternativa. Aunque el tigre tampoco sabía cómo atacar de otra manera. Está bien que tiremos centros porque tienes ahí a Fabio Gómez. Hay que aprovechar su estatura. Tienes ahí a Alfio Viedo que también puede ser un gran jugador en el área para buscar ese tipo de acciones. Pero también hay que rematar de media distancia. También hay que jugar. Hay que jugársela una gambeta. Una bicicleta de Bruno Sabio para abrir espacios. Creo que también hay que buscar otras alternativas. No todo puede ser tirar centros. También hay que rematar de media distancia. Hay que jugársela cuando tengas la posibilidad de hacerlo. Hay que hacerles vivir un infierno en el inicio del partido. Después si quieres ya te tomas el partido con un poquito más de calma. Y después en el final del primer tiempo vuelves a darle toda la intensidad. Porque hay que saber en qué momentos Flamengo va a desgastarse. Ese inicio de partido hay que desgastarlos lo más posible. Después en el final del primer tiempo también hay que buscar la máxima intensidad. Porque puede que lleguen bastante cansados al final del primer tiempo. Y en el final del partido hay que seguir creyendo hasta el último minuto. Estos partidos los sufren bastante los equipos visitantes. Y en los últimos minutos se puede conseguir algún gol más. Por el cansancio del rival. Por alguna desconcentración. Podemos llegar a marcar un gol más en esos minutos finales que van a ser importantes. Así que a darlo todo mañana. Ojalá que con más público que el lunes. Es con un equipo más descansado de Bolívar. Con jugadores que retornan al plantel titular. Un Flamengo que viene con muchas bajas. Con mucho desgaste. Con muchas críticas también para Tite. Yo creo que se puede. Yo creo que se puede remontar. Es difícil. Un 2 a 0 no es tarea sencilla. Pero tampoco es imposible. Así que si peleamos. Si damos el máximo. Si la hinchada apoya al máximo durante el partido. Y si tenemos un poquito de suerte. Seguramente podemos estar metiéndole un buen susto a Flamengo. Y clasificando a cuartos de final. Donde jugaríamos con Peñarol. Chao, chao.